Desde que estoy en la tierra, mi vida no tiene sentido, ya no puedo comerme los gatos, tengo que andar escondido como un convicto afogado de alcatraz, y cada vez que me miro al espejo, me parezco más al galgo afgano del vecino. ¿Qué puedo hacer con mi vida? Si tienes muchas preguntas existenciales, iguales o parecidas a las de Alf, para encontrar respuestas, suscríbete ya a Maestro Lajas Oficial, el canal YouTube que lleva 14 años dando respuestas de todo lo relacionado con la espiritualidad, la metafísica, la búsqueda interior y todo aquello que pueda ayudarte a mejorar tu vida cada día. Maestro Lajas Oficial, el canal que ven hasta los aliens. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!